Pocos creyeron en nosotros, pero tengo lo que quiero Solo tenemos sueños rotos, y un chingo de dinero Pocos creyeron en nosotros, pero tengo lo que quiero Solo tenemos sueños rotos, y un chingo de dinero Es un vuelo en la calle Pocos creyeron en nosotros, pero tengo lo que quiero Solo tenemos sueños rotos, y un chingo de dinero Pocos creyeron en nosotros, pero tengo lo que quiero Solo tenemos sueños rotos, y un chingo de dinero Pocos creyeron en nosotros, pero tengo lo que quiero Pocos creyeron en nosotros, pero tengo lo que quiero Pero tengo lo que quiero Solo tenemos sueños rotos Y un chingo de dinero Pocos creyeron en nosotros Pero tengo lo que quiero Solo tenemos sueños rotos Y un chingo de dinero Y un chingo de dinero